Z-W-L Se va solita pa' que el novio la aceler Se canso de lo mismo, no quiere que la vuelen Anda sola, y a mi beba nadie la controla Hoy le toca, una noche de esas que la calora A que no te atreves conmigo Aunque lo agotamos amigos Tienes algo que no percibo Pero si me sigues, te sigo Baila la la lame Ame, ame Baila la la lame Ame, ame Se prende candela escuchando vieja escuela Tiene una amiga rica, parece en gemelas Ella me llama y el tigre vuela Me dice estoy en el área y todos los planes se cancelan Ella me espera, yo hago lo que quiera Me llame en ropa interior pa' que yo la viera Digo estoy afuera, se monta la abandonera La baby solo quería que yo me atreviera Una vaina sabrosa, con este reggaeton ella me rosa Parisera está bien jugosa, sin cuenta detrás Pero yo soy el que le da más Esa enviciada me dice por qué te vas A mí yo me quedo A que no te atreves conmigo Aunque luego seamos amigos Tienes algo que no percibo Pero si me sigues te sigo Baila la 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 me amé, amé, amé Baila la 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 me amé, amé Me voy a usar el piquete y tu figura Me baila y sácame de duda Con mi pesa gana tengo la cura Hoy soy tu Romeo y tú mi aventura De seguridad hay un huevo parte de la pista Más dura que la te revista Ella quiere en tu alma, yo pero no andan listas Tú tranquila que hoy andas con el alcista No tuvo otroción que revelarse Y conmigo quiere desquitarse, wow Nena dime que espera Tengo claro que no es pa' más grande Decidió no contestarle Cómo antes pa' pasarla bien Le digo más que nunca es tarde Y una vez al año se vale Decidió no contestarle Cómo antes pa' pasarla bien Le digo más que nunca es tarde Y una vez al año se vale ¿A qué no te atreves conmigo? ¿Yo por qué por un tesoro? Porque negociamos amigos ¿Tienes algo que no percibo? Pero si me sigues decidió ¡Prende! Sigue ahí Baila la 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 me ame, ame, ame Baila la 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 me ame, ame Baila la 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 me ame, ame Señorita latina recuerden que cuando se reúnen en el estudio W Zion Jumbo el que produce solo Jumbo el que produce solo ¡Gracias!